¡Volvaje! ¡Volvaje! ¡Va a la chuta! ¡Volvaje! 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 ¡Volvajaje! Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendo, sé que estás mentiendo Te pido por favor, me tratas como un tonto Decir de una vez me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes que lo quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y no se lo dices Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruego todo el día, te ruego todo el día Te pido por favor, me entiendes como un tonto Decir de una vez me estás volviendo loco Decir de una vez me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Tú sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes que lo quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quieres y no me lo dices